¡Y a las chicas! ¡Ya, ya, ya! Maris, arriba, maris, arriba. Maris, arriba, arriba, arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Mama! ¡Mama! Uno ya está terminado con el juego. ¡Déjalo, maris! ¡Déjalo, maris! y sí sí no no Abajo, arriba. Alba, arriba. Arriba, abajo. Alba, arriba. Alba, arriba. Alba, arriba. Alba, arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mueve! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y yo dije, ¿y esta es de pareja la patrista? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira la mía! ¡Arriba, arriba! ¡A ver! ¡Y eso! ¡A ver! ¡A tu estuviste guachando! ¡Ya los agarró toda la abuela! ¡Y ahí se los echó! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡No hay nada! ¡Pero está bien, oye! ¡Pero está bien! No tiene. Qué malo. ¿Qué te estamos comiendo? Sí, también. No, no, no. No se agarra los niños. No se agarra los niños. ¡Ey tú! ¡Oh, my God! Ya sabía dónde estaba. ¿No se agarra los niños? Mira, ven. ¿Y no era que iban a agarrar los 100? ¿Y los 100 que iban a agarrar? Con dinero. Allá, allá abajo. Allí para palmera. Ya se los voy a encontrar. Mira. ¡Oh, ya se lo llevaron! ¡Un dulce solo! ¡Ya se lo llevaron! ¡Ese tenía chungo de dinero! ¡Ya se lo llevaron! Hay que ver de alto para controlar los 100. Mira, ya él. Él iba agarrando los huevos y se le bonosineaba la cajera. ¡Esta está en bastante cosas! ¡Un aplauso! ¡U meaning! ¡A ver, vamos a ver los ganadores aquí! ¡A ver, a ver! ¡A ver! Tiene agarrón vaso. ¡A ver, a ver tu bolsa! ¡A ver, a ver tu bolsa! ¡A ver, a ver tus bolsa! ¡No, no, no, no! ¡LaSecuras de su bolsa! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Sí! En el bar si te falta un nico no te dejan entrar hijo acordate A ver quien es, ah no, para la gente le ayudaron, mira la mía La mía fuera más de ella